Amigos de Fútbol Connect, regresa al fútbol y yo me encuentro aquí muy bien acompañado con una de las jugadoras más destacadas del Club Hooligan, Genesis Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, comentanos Genesis por fin regresando ya a las canchas. Sí, muy emocionada por este partido y tenemos que ganar. Importante también, Genesis, las medidas que uno tiene que tomar para seguir protegiéndose antes de ingresar a la cancha, ponerse alcohol, tener el barbijo al llegar a la cancha y bueno, ya retirárselo también al momento de entrar al campo de juego, ¿no? Sí, sí, es muy importante eso para la bioseguridad de cada jugadora, ¿no? Muy bien, Genesis, comentanos cuánto tiempo ya que juegas fútbol. Yo juego hace tres años. Bien, Genesis también tras cámara me comentaba que ella es seguidora de la aplicación de Fútbol Connect. ¿En qué crees que te beneficia como jugadora, Genesis? A darnos a conocer a mí y a mis compañeras de fútbol para dar cobertura y a otros equipos también. Muy bien, Genesis, por favor, hace la invitación entonces para que todas tus compañeras y todas las jugadoras puedan formar parte de la aplicación de Fútbol Connect. Los invito a descargarse la aplicación para que nos conozcan más y a nuestro club. Bien, y antes de terminar la entrevista, Genesis le quiere decir su frase favorita. El fútbol no tiene género. Gracias. Genesis, no nos podemos despedir sin antes tomarnos una selfie. ¿Te animas a sacarte una foto conmigo? Claro. Muy bien, vamos por acá. Pero la vas a tomar vos la foto, Genesis. Selfie. Ajá, una selfie. Tómala ahí. A la cuenta de uno, dos, tres. Una más. Esa es. Y bueno, encuentran la foto en la aplicación de Fútbol Connect. Gracias. 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 Gracias.